Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo tomé las dos contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Sus pelos ya pintaba algunas caras Me dijo que suplicó, compañero Que no hable mi presencia de las damas Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Me dijo yo soy uno de los seres Que más ha soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Llorando con el alma y a pedazos Más nunca le reprocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se ama Las horas más heridas Las horas más hermosas de mi vida Como mujeres tan divinas No queda otro camino Que adorarla No queda un poco más hermoso Que a la esa misma Se tiene que sufrir cuando se acerca un caballero Eso es lo que se acerca un caballero Gracias.